Manuino, como yo, su tarea, el mundial, alzado, o helado, todo minuciosamente. Lo hacía en el medio, con la función estrella y dispendiendo de distintas normas de seguridad. Siempre tenía pensión en lo de que no son la escuela secundaria, cuando había realizado una clase práctica de la laboratoria y mirada, a un bolo, cachado de una vilela, y a un bolo de la cancha. Pero Ángel había dejado humildad un pedazo de soque metálico. El incendio fue instantáneo y fabuloso. Los miembros no pudieron evitar que se perdiera parte del edificio. Ahora, Mariano era un rey bien responsable de su trabajo, ya que esto le permitió comentar los muertos de la carrera de mioclínica. La farmacía esencial fue único de las ocho de la mañana. Mariano se enviara alzado, a un lado, luego de una cortada completa, dedicada a preparar gemidos y recetas magistrales en su suelo. Una vez la avisada de los dos mechinos, crífagos, retornos, la matrase, tubos de ensayos, gerigas, espacios y sobretimos, manteigas, muertos de diferentes tamaños, cuchara y espacios, junto a un compañero de un cárcel de los nuestros delirio, con tabas engeridadas, un cárcel de los muros de la planta, y picados con elmo, cronato de potasio, ácido tartánico, sulfado de aluminio, cronatos de potasio, etc. Había sido un día de trabajo intenso, porque después de subir muchos kilómetros a la redonda, el único que poseía un laboratorio para la preparación de recetas magistrales. Canto era así, que también desde un año cercano, subía a traer alguna orden o cuestiona de amor. Maldiado al niño, su tarea, que en la pudo por llegar a Chacumitán, olvidó la luz perdida. Fue así, que una compañera inexperta, entró a un laboratorio y dijo, sobre la avisada, un medicamento delenario, con una orden comunicando desarrollar una versión inyectable, a partir de la muestra provista, un supositorio para ganado de vino. La muestra, el supositorio para caballos, quedó en la monstruosa mesana toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Mariano abandaba nervios, dando examen en la facultad, la experta compañera de trabajo, ¿cómo cumplió aquel singular medicamento veterinario de administración rectal, como un atenuador de fiebre de uso humano? Como el veterinario no vino a retirar el encargo, y Mariano tenía permiso por su examen, todo olvidó la mente. Terminando su licencia, Mariano estaba por entrar a la farmacia, cuando de pronto un cliente, cruzando la calle a un lado, le hizo señas desesperadas, casi me saludó. ¡Ay, muchachos, no sé qué le pasa a mi mujer! Dico al marido que le parlo. ¡Ay, ya no! ¡Mierda! Carina, carina, y yo no puedo seguirla. Sofía y me dice a ver qué, no puedo decirle. Yo le puse un supositorio, pero como era así la casa, porque tenía un poco de fiebre. Digo, ¡Ahora, miera! Bajo sin buscar a algo de un poeta. Se cayó, salga, y canta. ¡Ay, mi mujer! ¡Qué lavo ahora! Tranquilícese. ¿Se acuerdan del nombre del ingenio? ¡No, no me acuerdo! Yo me leí algo para ti, y me quedé con un supositorio. Me dejé el garrafillo que tenía que contarlo, y ponérselo en pedazos y no pudo de una vez. Yo no sabía que las caras tienen tan grandes y se los puse todos los dos. Pobre mi señora, mire, ¡Ay, no, 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 no! ¡Mire, no, 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 no! ¡Ah! Parece que era mi pichada, con razón de la panada, esta madre, pobrecita. ¡Venga, ve, ella! Y su señora, que le dio toda la vida, ¡Ah! No va a tener el caje muy valiente. Cuando el presidente de los dos días de la panada se ha acompañado con María, ¿no? Va a tomar una mirada entre los compañeros de trabajo para intentar lo que hay que basado. Todo el mundo hagan un pedido cargando con este chuchón. ¿Cuánto le dio, muchachos? Nada, no se lo puedo, esta vez va a la casa, vaya ya mismo, él es de un cargadito. Mi mamá le dio la bolsa que viene en la bandera. El cliente se vio con más apuntos del que había llegado. Todos se miraron su compañero y Mariano siguieron la instrucción que solo lucharon su compañero. ¡Ay, qué pecado, qué gozado! Esa piel le duele de ver el marido de gris. Mariano, me querí decir lo que le dije. ¡Ja! Acabando a premio por supuesto y le dije que si sale a pasear la verdad que a la ley no lo suelta. ¡Mueltas! Decía una vez una en la presentación de su último libro de poemas que coinciden en los escritores que como un hijo pero en la feria de Moreno uno de los escritores presente dijo ¡No! Está muerto. Esto está muerto. Recién vive cuando llega al lector y dije ¡Ah! Otro panorama, otra mirada de lo mismo. Nosotros podemos a veces escribir por una necesidad razonar llenar un hueco no mirar televisión no sé pero evidentemente acá hay un nexo que es la palabra y saben que por suerte de todos los que me miran ahora hay un montón que escriben y están callados y otros como algo se dedican a publicar lo que nosotros escribimos. yo antes de denombrar a algunos escritores que están presentes quisiera decirles que precisamente esta la casa de Leopoldo Lugón fundadora de SAB era acá. ¿qué momento entonces para decir por ejemplo que la ciudad azul de Estela Máez que trabaja en cultura de la municipalidad de Malvinas y está regando al IFAM está regando para que Malvinas que es un partido relativamente nuevo ¿verdad? por decisión de General Sarmiento tenga su seccional de SAB a veces las cosas se complican a veces por la política y además que lo nuestro no es de la mayoría ¿a quién le importa este libro que podía parar a una mesa de corrientes tres por diez? ¿cierto? y hay buenísimos libros es muy difícil publicar pero por eso yo quiero decir que allá en el fondo hay un escritor que con todo respeto y por suerte también cultiva el soneto como usted a la vieja usanza que no son buenas libros son cosas nuevas pero con mucho y que digan que hay que sacarse el sombrero más o menos que seguramente dentro de poco tiempo por todo el material que conozco de él y hace rato que no lo veía y lo veo acá siendo amigo hace mucho no lo veía más sería un gusto que él nos haga conocer también lo que escribe porque al final esto es un libro de la alma si hay tanto para ver que vamos a perder el tiempo por eso les hice trampa que quiero que cada uno se comprometa y conocer un poco ahora yo sé que tu nieta puede hacer una portada y cualquiera de los que está puede hacer un libro miren no quiero hablar más porque no me cuesta nada pero hay un cuento acá adentro si quisiera solamente un cuento hay algunos de amor y de todos los que les dije acá adentro pero hay uno que es doloroso que es al costado de la vía en realidad eso pasó me tiraron del tren en el invierno campé la de cuero me meten la mano acá y estoy ahí cerca de la puerta porque ya llegamos a la expresión si pero Ferrocarril San Martín no es de los que tienen piso a la altura del andén es mucha distancia y si no tengo andén hay piedras son como dos metros no sé cuánto decía vi la muerte entonces ese cuento es terrible de sufrimiento es un planteo metafísico luego de que pasa con el alma y el cuerpo que no se encuentra o sea que no quise ser el sueño porque me da para reírme pero si es un buen planteo ese cuento que sale de la realidad este y cuenta algo doloroso está también acá porque no todas las cosas de la vida son para reírse por ahí salió eso y bueno pero yo por ejemplo me enteré que son 34 los cuentos de este libro yo no lo sabía no lo conté no sabía yo que eran 34 me enteré creo que yo lo conté bien había había 20 cuentos mal contados un libro se tomaba 20 cuentos mal contados uno pensaba en la narración literaria pero ya me la me ha contado por eso era porque no eran 20 eran 22 de la narración de la narración resumiendo yo voy a leer ahora un cuentito que a mi me gusta porque por ejemplo a mi hijo le gusta un viaje en taxi que le digo la verdad me parece que no lo publiqué en este libro no está y a él le gustaba personalmente a cada cual tiene su estilo y sus gustos pero yo tengo un cuento que le puse graffiti grosero de título porque no sabía cómo decirlo porque el cuento incluye una palabra muy bonita porque la cosa me convenció un poco con el tema de que no malas palabras sino malas intenciones pero la palabra que figura en el cuento es puta entonces uno a veces dice bueno no puedo hacer literatura y meter esto créanme se los quiero leer porque me parece que es una historia de amor sublime y dice así